¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué debería decir aquí? ¡Qué bonito su pelo! ¡Qué bonito sus ojos! ¡No, no hay! Hoy tenemos una dinámica interesante, vamos a estar haciendo un smash or pass, pero de waifus y específicamente de anime. Voy a estar juzgando las waifus que tiene mi comunidad y que mejor que hacerlo pues con el cosplay de Mami-chan, que es una waifus súper tóxica. Si han visto el anime de Rena Girlfriend, se los recomiendo. ¿La van a odiar o la van a amar? A mí me encanta. Vamos a ver qué waifus pusieron por aquí en el Discord. A ver, iniciamos con Haruhi Suzumiya. Pass. No he visto el anime, pero sé que ya hace algo que sea como que en noviembre eternamente y se saca bailecitos y yo no quiero ver sus bailes. Andrade número 18. Super Smash, porque es androide y no es competencia para Mami-chan. Marilustrius Makinami. Smash. ¡Smoosh! Yo sí quiero que saque los cuernos. ¡Jor! ¡Smash! ¡Ah, pensaron que le iba a dar paz a la Jor! Es más, él lo merece, él lo merece, está fuertota. Yo quiero que algún día me carguen. ¡Rico! Toraco Koshi de Koshita. Paz. Oculta su identidad mafiosa. ¿Por qué ocultarlo? Mejor demuéstraselo al mundo, te volverías un personaje más rotísimo. ¡Shampoo de Ranma! Oye, ¿Smash? ¡Reiko Mikami de Mikami la casa fantasma! Oye, yo no he visto este anime. Oye, le doy Smash, ¿eh? ¡Nonom! ¡Eh! Yo no recuerdo que usara esta ropa la Nonom. ¿Smash? ¡Yusha Party! Paz. Se ve como típica Zundere promedio. Maquise Kurisu de Stengay. Mmm, Smash. Tiene una bata. ¡Ren de Recero! ¡Smash la mejor de Recero! ¡Hasta a mí! ¡Me duele! Todo lo que le hicieron a la pobre Ren. Tía Garner de Yu-Gi-Oh! Paz. Tiene un heladito ahí en la mano y todavía no se la ha comido. ¿Qué es eso? Paz. ¡Kunakano! ¡Smash! Miku se merecía ganar. ¡No! ¡Pero me ponen a Nino! ¡Ay! ¿Qué hago? No, Smash la Nino también. Asuka de Angelio. ¡Smash! Para que me desee un feliz jueves. ¡Zumi de Rena Girlfriend! Que me perdonen a todos los que les gustan las waifus lindas, pero voy a tener que hacerle un paz. Pero dentro de esa ternurita, guarda algo bastante tenebroso que todavía no sale a la luz. ¡Pochi! Le voy a dar paz. Que se empiece a reír de la nada a las 3 de la mañana. Shaina Fuco de Saint Seiya. ¿Ella la que da el zape? Si Shaina es la que da el zape de toma consejos, sí le doy a Smash. ¿Kazumi Tendo de Ramón y en medio? No, no es protagonista. Se nota que es la waifu que nunca se quedará con el prota. Va. Es paz. ¿Down de Pokémon? No sé. Nunca me cuadro Down. Le voy a dar un paz. No sé por qué. ¿Yuzu de Citrus? ¿Porque tú quieres que yo le dé Smash o paz? ¿Paz? Eh, sí, sí, de Cody Geass. Smash. ¿Kar Entendu de Gamers? Paz. Tiene pinta de que me va a caer mal. ¡Misty! Smash. ¡Misty diosa! ¡Misty! La que se merecía quedarse con Ash. Con la que tuvo que haber tenido al menos su primer besito con el Ash. Pero no, Ash nunca le prestó atención. Pinche niño mugrieto. ¡Makima! Smash. Tengo cosplay de Tóxica Mala. ¿Makima es Tóxica Mala? Me quedo con Makima. ¡Hala! La waifu rusa. Yo sí le doy Smash, ¿eh? Un Smash. ¡I'm a Wabata Digiball! ¡Rayos! Esto creo que es una difícil decisión. Si le doy Smash, ¿estaría dándole Smash a un furro? Sí, sí, sí. ¿Para qué me doy explicaciones Smash? ¡Pamizón! Smash. Yo sabía que me iba a poner Aqua. ¿En serio? ¿Consideran como waifu una idiosa inútil? ¡Paz! ¿Estás loco? ¿Pensaste que le iba a dar? ¡No! ¡Mirko! ¿De My Hero Academia? Sí. Súper Smash incluso. Un plus ultra Smash le doy a Mirko. Maki Zen y Yuyosu Kaisen. Smash. ¡Marin Kitagawa! No sé si darle Smash o Paz. ¡Smash! Voy a darle Smash. May de Citrus. ¡Paz! ¡Novara! ¡Smash! ¡Novara! ¡Mixuri Kanroyi! ¡Paz! Es que los flecos locos nunca me cuadraron. La dama del mago oscuro. O sea, la maga oscura. Smash. ¿A quién no le puede gustar la maga oscura? Yula. ¡Ay! La de Boku no Hero. No, chale. Voy a tener que darle Paz a la Momlady. Porque en un capítulo se le quedan las astillas literalmente clavadas en las nachas. Misato. Paz. ¿No? ¿Qué? Pensaban que iban a explicarles por qué le di Paz a ella, ¿no? ¿Para qué dar explicación? Power. ¡Mashazo! ¡Koveni! Me gusta Koveni. Pero voy a tener que darle un Paz. Shinobushkosho. Es más. Reza de Sheizomar. Es masazo. ¡Mami Chandra en la Girlfriend! ¿Smash? ¡Sigan this word art online! ¡Paz! ¡Megumin! ¡Smash la Megumin! Chale, o sea, mírala. Incluso te está mirando con esos ojitos de abrazo. La preciosa y única Rías Gremory. Sé de lo que hablan, chat. Sí sé. O sea, lo entiendo. La estoy viendo. La estoy viendo, la Rías. Para mí hay mejores waifus que ella. Así que Paz. Ay, la Violet. Súper Smash. Es imposible que no le deje Smash con esa carita, ¿eh? Nezuko-chan. Le voy a dar Paz a la Nezuko-chan. Porque siempre la veo más como modo chiquita, kawaii. No la veo como otra cosa. Así que no. ¡Mi casa! La doy Smash. Smash. Roxy. Sí, le doy Smash a Roxy. ¡Ruka-chan! ¿Me vas a poner a Ruka-chan cuando es mi competencia directa? Le doy a Spaz, ¿eh? Pero Paz. El un de Urusei Yaksura. Paz. Ya sé que carga ni malprin, ¿eh? Elma Yaoi de Kobayashi. Paz. Si le gusta el pan, a mí también. Uy, la Kohaku. Doctor Stone. Smash. Tiene habilidades, ¿eh? Nami de One Piece. Smash, Nami. Misamane de Deno. Smash. Zero Two Smash. Ella se llama Shirahoshi, una sirena en el mundo de One Piece. Ay, a Shirahoshi sí la he visto, pero le doy Paz. No tiene, ¿sabes? O sea, es una cola de pescado. ¡Brunilda! Claro que sí, Smash. Riksuko. No, Paz. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué debería decir aquí? Qué bonito su pelo. Qué bonito sus ojos. No, no hay. Paz. ¡Ay, Smash! ¡Ay, Icarus! Claro que sí, Super Smash. Sí, India de Pokémon. Al, a ver, tiene la boca abierta. Ah, no. Ay, pensé que era la boca que estaba abierta. Vale, le doy Smash. La pobrecita de Ra. ¿Y por qué pobrecita? ¿Por qué pobrecita? Oye, que ella no tenga la voluntad de la hermana es otra cosa. Pero yo, yo sí le doy Smash a la rama. Elizabeth de los Siete Pecados Capitales. Smashazo la Elizabeth. Waifu Karane, Sondere, la cien novias. Smash. ¡Súper Smash! Es un Kusuri. Paz, la Kusuri. Tiene bata. María Kujou. Esta también es la de la rusa. Le doy a Smash. Isau es Roshidere. Paz. Tiene carita de que le gusta que sufra, así que no. Esta es Sailor Venus. Paz. Sasha, Athena, Saint Seiya. Paz, porque no se queda con el Seiya. ¡Uy! Esta es de One Piece. Pero no me acuerdo el nombre. Pero es como una mujer gigante. Smash. White Queen del anime de Alive. ¡Ay! Esta es como la Kurumi. ¡Oh! Le doy a Smash. Bueno, lo logramos. Nos pasamos como cien waifus en revisión. Y debo decir que tienen gustos bastantes curiosos, Chad. La verdad. Lástima que no ando en modo doctora como para recetarte que veas de verdad una cita con el médico. Porque rayos. O sea, tienes malos gustos. Es serio, eh. ¡Ale! Saluditos especiales para Cleber Ramírez. Muchísimas gracias a Pechocho por comentar. Y pues bueno, que bueno que le gustan los videitos. Y que también que bueno que le gustan los memes random. ¡Chitas! ¡Coreo! ¡Coreo!